y que no se les olvide que los viernes también los esperamos en Por las Tardas de Barrabás ahí con Sergio a las 8.30 minutos después, tiempo de la Ciudad de México para que también nos acompañen y besos y nos ves de allá y te viniste para acá entonces hoy hay transmisión allá con Sergio y todos los compañeros así que no se la vayan a perder porque siempre con muy buenos temas y muy buen seguimiento en diferentes temas en general así que pues bueno, allá los esperamos y más adelante también les doblemos a hacer la recomendación y bueno, vámonos con espectáculos porque hay varias cositas que comentar, recomendar Betty la Fea, que ya le adelantamos ahí en el afiche de este, en la foto de la miniatura de este programa pues ya hay esteleno oficial para quien no sepa y ahorita vamos a platicar de algunos detalles adicionales pero bueno, primero espectáculos en Cortinilla y ahorita vamos con todo y bueno, ya lo habíamos comentado en días pasados ya casi se estrena también por Prime Video donde también va Betty la Fea, pero antes, bueno antes y antes, el 24 de mayo ya viene ya lo habíamos anunciado también aquí en Vallando TV pues la serie que narra el asesinato básicamente de el presentador Paco Stanley y estas pues bueno, son parte de las nuevas fotografías de promoción que se ha lanzado recientemente y bueno, el 24 de mayo próximo estreno en la plataforma son pocos capítulos, pues entonces ya estaremos al pendiente como ya lo mencionábamos pero bueno, esto es lo último que se ha sacado ahí, dado a conocer y bueno, ahí están los títulos que les dan a los personajes que pues yo creo que casi todos conocemos y sí, mucho, mucho morbo y otra cosa que también causó morbo, sensación y yo no sé por qué porque esta fotografía yo ya la había visto hace años donde supuestamente Te esperamos cada semana en Vallando TV Nueva temporada Sábados, 5.30 pm Tiempo de la Ciudad de México A través del YouTube Vallando Oficial